Dice el Señor, en la mar es sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os dará un corazón puro. Rocíame Señor con el hizojo, quedaré limpio, lléname, quedaré más blanco que la nieve. Dice el Señor, en la mar es sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os dará un corazón nuevo. Espíritu Santo, llénanos en abundancia de tu amor y de tu misericordia. Espíritu Santo, quédate con los ojos. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu Santo, quédate con los ojos. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu amor, Espíritu de Dios. Oh, Dios, tu Espíritu Santo, quédate con nosotros y damos la fortaleza para poder tomar nuestra cruz y caminar, porque es bonito estar en esos momentos maravillosos de adoración, en esos momentos maravillosos de oración, pero luego tenemos que bajar del monte y comenzar nuevamente a vivir con nuestros hermanos en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a soportar las presiones diarias y ayúdanos, Señor, a liberarnos de estos problemas que muchas veces acaban con nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Danos, oh, Señor, fortalece. La mano a él en su angustia, la mano a él en su dolor, envió su palabra y su palabra lo salvó. Cargó con un madero, sufrió mi maldad, murió en el calvario y por sus llagas no sanó. Hacia ti levanto mis manos, hacia ti levanto mi voz, hacia ti cantaré todos los almos, hacia ti, Señor. Hacia ti levanto mi voz, hacia ti levanto mi voz, hacia ti cantaré todos los almos, hacia ti, Señor. Hacia ti, Señor. La mano a él en su angustia. En su angustia. En su angustia. Sufrió, sufrió. Sufrió mi maldad, murió en el calvario y por sus llagas no sanó. Hacia ti, levando mis manos Hacia ti, levando mi voz Hacia ti, cantaré todos los amos Hacia ti, Señor Hacia ti, levanto mis manos Hacia ti, levanto mi voz Hacia ti, cantaré todos los amos Hacia ti, Señor Señor, te damos gracias en esta noche María, si hay motivo para darte gracias La vida misma, las oportunidades Porque cada día que transcurre, Señor Y que nosotros logramos sobrevivir Son oportunidades para encontrarnos Cara a cara con el amor, con la paz Espira, te damos gracias porque abres nuestros ojos Del alma para que se cierren los del cuerpo Y así nos permites contemplar Las cosas y tus maravillas Hoy te pido, Señor, que permitas que mis ojos cerrados Ocasionen que los ojos de mi alma puedan ver Que yo quiero estar contigo Porque yo no solamente quiero hablar de ti Sino estar contigo Porque no puedo hablar de aquel Con el que no convivo Porque no tengo una vida en común Y tú, mi Jesús, eres todo para mí Abre mis ojos Quiero ver a Cristo Poderle tocar Decirle te amo Abre mi oír Ayúdame a oírte Abre mi oído Quiero oír a Cristo Señor, en la naturaleza En el silencio te puedo escuchar Y mi paz interior, Señor, viene de ti Porque tú eres Tú eres grande Y maravilloso Y alabó y te repito Abre la señora, hermano En el silencio te pido Y maravilloso que sé Las cosas que ha hecho por usted Y que no te han hecho por usted Pero ¿es lo que está hecho por usted? Gracias 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 Al despertar, el sueño que creí, lo descubrí, Señor, que sin tu amor ya no podré vivir. La soledad, de mí siempre te quiso apoderar, lo goceo, pero Jesús, no me abandonaste y conmigo estás. ¿Por qué te siento aquí, tan cerquita de mí? Eres mi protector, glorias a ti, Señor, porque no puedo más. Vivir sin el amor, Señor, que tú me das, quisiera compartir mi vida junto a ti. Señor Jesús, en este momento mi corazón te anhela y yo te amamos. Hermano, en este lugar hay personas que están sufriendo una terrible tristeza. Y el Señor lo que quiere es que vivamos en felicidad. El Señor quiere es que vivamos en paz. Por eso yo te invito hoy, hermano, para que entregues al Señor tu carga, tu tristeza, tu soledad, tus dudas. Porque el Señor quiere es que vivas seguro. Toma tu camino en la paz del Señor. El Señor quiere que tú vivas seguro. TSEN, sonidos malos y su corazón. Con tu mano sobre mí, Señor, yo te necesito. Con tu mano sobre mí, Señor, para poder amar. No me dejes nunca, 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 manténme firme, oh, Señor, que he tomado de tu mano siempre yo quisiera estar. Con tu mano sobre mí, Señor, yo te necesito. Con tu mano sobre mí, Señor, para poder amar. Tu amor, tu poder y tu gracia son infinitas, oh, Señor. Y tomado de tu mano siempre yo quisiera estar. Señor, te damos gracias en esta noche y te pedimos que nos guíes en tu amor y en tu misericordia. Permítanos tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Y eso solo lo vamos a lograr, Señor, si tú habitando vosotros, tu Espíritu Santo, nos da la sabiduría y el misericordia para mí. Amén. Buenas noches, Señor, si yo les voy a diga, pues ya lo último, ¿verdad? De este tiempo que Dios me permitió compartir con ustedes y verdaderamente conocer hermanos nuevos, una familia nueva. Porque cada vez que nosotros nos encontramos en el camino del Señor, nos hacemos familia, ¿verdad? Así lo dice uno de los cantos hermosos de entrada que tenemos. Vamos, Señor, bueno, a ustedes, Iglesia Azul. Iglesia Azul, y tú también, en el bautismo renacemos a una vida singular. Y al contemplar hoy nuestra fe, lo compartimos compartiendo el mismo pan. Vamos como una familia, porque el Señor nos une. Y en una familia compartimos la alegría, compartimos la tristeza, compartimos el dolor, pero nos mantenemos unidos. Y entonces, hoy que hablamos de esa unidad, la unidad la obtenemos a través del Espíritu Santo. Durante mucho tiempo, hemos pensado la manera correcta de hacer nuestro trabajo como servidores de la renovación carismática, independientemente del cargo que uno pueda tener. Yo no conozco lo que ustedes, o qué cargo puedan tener. Por lo tanto, lo puedo decir con suma libertad. Pero cada uno de nosotros tiene algo que hacer, pero debe saber cómo hacerlo. Y la mejor manera es abrir el corazón al Señor, ser sencillos y humildes. Cuenta una antigua fábula que en una oportunidad de un río se desbordó, y en su paso se comenzó a llevar a todos los animalitos. Entonces, el chimpancé, el mono, que vivía en ese lugar, al darse cuenta cómo se ahogaban, dijo, yo voy a salvar aunque sea a uno. Con uno que salve es suficiente. Y metió la mano en aquel río y sacó a uno de los animalitos, pero este animalito comenzó a protestarle grandemente. Se indignó porque lo sacó. El problema es que a quien él pretendió salvar era un pez. Entonces, lo sacó. ¿Y de dónde lo saca? Lo sacó de su elemento. Porque el pez vive en el agua. Y si lo saca del agua, ¿qué pasa? Se muere. Porque él se asfixia prácticamente. Entonces, es lo que pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces nosotros pretendiendo hacer las cosas en el nombre del Señor, las hacemos equivocadamente. ¿Aquel animalito tenía una buena o una mala intención? Su intención era buenísima. Es lo que quería era salvar. Pero desafortunadamente se equivocó de a quién querer salvar. Lo sacaba de su elemento. Si lo vemos desde otro punto de vista, las personas no se van a dejar tan fácilmente convencer de seguir al Señor. Y eso es lo que muchas veces a muchos cristianos, a muchos católicos, a muchos carismáticos, nos desayunan. Que vamos y tratamos la manera de evangelizar, de cambiar la vida de las personas, de darles un mensaje de aliento. Pero esas personas terminan ignorándonos. Terminan incluso dándonos un maltrato. Pero nosotros debemos entender que el Señor tiene caminos misteriosos. Caminos especiales. Que va a utilizar en su debido momento. Las cosas no van a ser como yo quiero que sean. Van a ser como el Señor quiere que sean. Por eso, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, para los que trajeron su vida. ¿Quiénes trajeron su vida? Recuerdan ustedes. ¿Dónde se les va a quedar para la posteridad? ¿Quiénes trajeron su vida? Levanten la mano de los que no trajeron su vida. Levanten la mano. Cierren la mano. Repita conmigo. ¿Quiénes trajeron su vida? Nosotros ya decimos, allá en Guatemala, yo soy de allá. Un carismático que no va a la asamblea con su Biblia, es como un bañista que no lleva su traje de baño a la playa. Usted va a la playa, ¿qué es lo que tiene que llevar? Su traje de baño, ¿verdad? Porque va a bañarse. Entonces, igual un carismático que viene acá, que viene a su asamblea, que va a su reunión y no lleva Biblia. Es como cuando va usted a la playa y no lleva traje de baño. Tiene que llevar siempre su Biblia porque es a través de ella que nosotros podemos estudiar. Bien, los primeros cristianos, dicen los relatos antiguos, que los primeros cristianos eran muy reconocibles por su forma de vivir, por su desapego a lo material. Porque dice Hechos 2.42 que todo lo compartían. No vivían apegados absolutamente a nada. Y también los relatos, dicen en muchos lugares que eran personas felices, que eran personas de rostro agradable. Mira que tiene a su lado. Mira que tiene a su lado. Tenía una sorrisita. Miren, es que tenemos que estar así. ¿Se recuerda a la otra palabra que le enseñé? Dígale al que está a su lado. Dígale al que está a su lado. Dígale, tú no eres culpable. Tú no eres culpable de la cara que tiempas. Pero si eres culpable de la cara que tiempas. El cristiano siempre debe estar feliz. El cristiano siempre debe estar contento. Porque, hermanos, Jesucristo ha resucitado. Y esa es nuestra gran alegría. La buena nueva que Jesús mandó a los discípulos a compartir a eso. Jesús ha resucitado. Las promesas se han cumplido. Entonces los primeros cristianos rebosando de alegría, no necesitaban muchas veces hablar tanto para convencer a una persona. Muchas veces no se necesita grandes discursos. Lo que se necesita es una fiel actitud cristiana. Que se note, que se transparente el amor cristiano. Entonces en el capítulo 8, versículo 26, del libro de Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios dice, El ángel del Señor dijo a Felipe, Levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Un camino desierto. Él se puso el camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza, leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, Acércate y camina junto a la carroza. Felipe lo alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿Y cómo voy a entenderlo? Si nadie me lo explica. Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, como condero llevado al matadero, como oveja desquilador muda, así él no abrió la boca. Lo humillaron negándole la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El eunuco preguntó a Felipe, Dime por favor, ¿Por quién lo dice el profeta? ¿Por sí o por otro? Felipe tomó la palabra y comenzando por aquel texto le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo, Ahí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Contestó Felipe, ¿Crees de todo corazón? Respondió el eunuco, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza. Bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, de modo que el eunuco no lo vio más, y continuó su viaje muy contento. Palabra de Dios. A mí me encanta esta lectura, porque dice la palabra que Dios comienza diciendo, El ángel del Señor dijo a Felipe, Levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate. Y cuando uno se levanta, quiere decir que está en una posición diferente. cuando usted está sentado, y dice, Vamos a levantar, entonces usted, se levanta. En las mañanas, cuando suena el despertador, usted, de la cama, se levanta. Pero también podemos levantarnos cuando estamos en el suelo. Hermanos, ¿cómo está nuestro ánimo? ¿Y cómo está también nuestro deseo de servicio? Muchas veces estamos con el ánimo por los suelos, porque contemplamos lo que está alrededor nuestro, y nos deprimimos. La depresión es el mal del siglo. Es increíble el poder que tiene la depresión en el organismo, en el ser humano, pero no hay depresión alguna que el Señor no pueda vencer. Su espíritu. Por eso le dice, Felipe, Levántate. A ver, dígale a quien está a su lado, y como se llame, Levántate. 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 Este Levántate quiere decir, hermano, de la circunstancia que estés, del problema que tengas. Levántate, carnicita, levántate. Tenemos que levantarnos, hermano. Mire, hay tanta tarea que hacer. Yo le compartía hoy a Erwin, que mi país es un país extremadamente conservador, en muchas circunstancias, y muy apegado a las tradiciones. Entonces, yo vengo de un país muy tradicional, en sus valores familiares, incluso, y yo me sorprendo mucho, porque claro, la cultura es diferente. Yo me sorprendo mucho en las noches, cuando vamos de vuelta para la casa, a ver tanto jovencito en la calle, porque allá en Guatemala, las niñas menores de 18 años, a las 7 de la noche, ya están en su casita encerrada, ya no pueden salir. Es un país altamente violento, además. y pues veo tantos jóvenes fumando, tomando, allá también los hay. Pero pienso yo que a medida que el hombre abre su mente, muchas veces le da campo a tantas circunstancias llamadas libertad, que se convierten en libertinaje. Y nosotros nos adormecemos en lo que hacemos, viendo todas las cosas normales. Su santidad, el Papa Pablo VI, escribió algo que a mí se me quedó grabado, y dice, lo peor que le puede pasar a un cristiano, es asumir como lógicas, y de costumbre, la realidad de su mano. Cuando nosotros asumimos el secuestro, el asesinato, el odio, el robo, como algo normal, es cuando nosotros hemos empezado nuestra caída. Todo lo que esté reñido con la palabra de Dios, no puede ser tomado como algo normal. Cuando asaltan a alguien en la calle, le dicen, ¿qué le pasó? Lo asaltaron. Eso es común aquí. No puedes conformarte con eso. ¿Qué pasó con la pareja de la vecindad? Se divorciaron. Eso es común. No es común romper los sacramentos. ¿Qué sucede con el señor de enfrente, que lo veo que visita a otra señora? Ah, lo que pasa es que es su amante. No es común. Nosotros tenemos que estar en contra de todo ello. El aborto no es común. Estuve predicando en un lugar, no voy a decir el nombre para evitarnos el problema, pero me decía mi amigo, queridísimo amigo mío, me dice, mira lo que está pasando aquí en nuestro país. Unas matanzas terribles, unos asesinatos, unas torturas terribles. Y me dice, hemos recibido en profecía la realidad del porqué hay tanta violencia y asesinatos y secuestros en este país. Y le preguntaba, ¿y por qué? Y es porque, ¿a usted le gusta escuchar? Ojalá no sea usted lo que pueda escuchar. A escuchar lo que están diciendo. A todos nos gusta escuchar los sonidos de la naturaleza. Pero eso es usted en los oídos. Los espirituales nos van a hacer escuchar. Pero si nosotros nos ponemos llenos de soberbia, nos ponemos difíciles, nunca vamos a escuchar. Porque siempre va a haber algo más que va a sonar en nuestro país. Y asumimos que los demás, y hasta lo decimos, todos están sordos a la palabra de Dios. Por eso no se convierte. Pero no será que el sordos no va a proclamar la palabra. Había una pareja de asesinatos y el asesinato estaba muy preocupado por su esposa. Y va a buscar al doctor y le dice, doctor, yo estoy muy preocupado por mi esposa. ¿Por qué? Y le dice, mi esposa, ya no. ¿Está seguro? Sí, ya no. Entonces, en lo que le dice el doctor, usted está seguro. pero yo no la quiero traer porque se va a ofender si la traigo aquí. Pero dice, hágale una prueba. Se pone usted a unos 30 metros y le habla. Luego, si no le responde, póngase usted a unos 20 y le habla. Si no le responde, póngase a 10 hasta ver a qué distancia es hasta donde al fin ella logra escuchar. Entonces, llega el ancianito a la casa y ve que la señora está cocinando y se pone a 30 metros y le dice, ya está la comida, mi amor. Y no escucha nada. Se pone a 20. Dice, ya está la comida, mi vida. y no escucha nada. Y se pone a 10. Mi amor. Dice, pero ya le va gritando, mi amor, ya está la comida. Y nada. Se pone a 5 metros y dice, mi vida, ya está la comida. Y se voltea la viejita, ya te voy diciendo cuatro veces que sí, el sordo eres tú. Era ella la sorda. El sordo era él. Y eso es lo que nos está pasando con la evangelización. Asumimos sordos a los demás. No escuchan la voz de Dios el que no la escucha. Muchas veces son los hermanos. Por eso no predicamos. Por eso no vamos. Por eso no hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que predicar la palabra pero primero tenemos que escuchar a dónde el Señor nos quiere ver. hoy nuestra tarea es grandísima. Hoy nuestra tarea es enorme. Ustedes creo que tienen un reto muy grande. Grandísimo. Yo lo puedo ver así, lo percibo de esa manera. Ustedes son los que vienen aquí. Ustedes son los que que ya no hay que ya no haya divisiones en la renovación. Unos por allá, otros por aquí, unos todos juntos. Si no estamos... El Espíritu Santo es un espíritu de unidad. No es un espíritu que divide, sino es un espíritu y nosotros utilizamos mucho popular si usted quiere, pero que es el dicho del diablo. ¿Usted sabe cuál es el dicho del diablo? Divide y vencerás. Si nos dividimos, nos desperdigamos. Pero si estamos unidos, no va a poder entrar en nuestro seno, en nuestros hermanos, en nuestras comunidades, en nuestros equipos de servicio. Yo les deseo a ustedes que se fortalezcan y que como Felipe proclamen la palabra a los que le dices. Porque esas personas quizás sí quieren, pero no hay quienes expliquen. Y yo puedo explicarles con mi buena vida matrimonial, con mi buena vida como hijo, con mi buena vida como padre, con mi buena vida como esposo, con mi testimonio de vida como ser humano. Misericordioso, amplio para amar y lento para amar. Porque si no hacemos eso, hermano, nos causamos heridas tanto unos como otros y se terminan yendo y se termina arruinando todo lo que el Señor quiere en la humildad. Una vez se presentó el Espíritu Santo, dice que Felipe de allí desapareció. Hermano, una vez hayas cumplido tu misión, que sea el Señor y eso es lo que el Señor quiere. Verdaderamente gente sencilla, gente mínima. Y la humildad no es no tener nada, la humildad es saber sus capacidades y su limitación y saber que hay un mensaje. Hermanos, yo les deseo de mi corazón toda la paz y el hermoso que el Señor nos pueda dar, que el Espíritu Santo verdaderamente que les llene y les ilumine y les dé esa vida para poder vivir en esta renovación y que la hagan fuerte y que la hagan verdaderamente fértil, que la hagan verdaderamente grande como se merecen nuestros hermanos. Vamos a poder pedir a usted un mensaje donde el Padre y el Espíritu Santo Señor Jesús te damos gracias esta noche por todo lo que tú nos ha regalado, por todo lo que tú nos das Señor es legal. Y en esta noche queremos pedirte por esa área débil en nuestro corazón, por esa área débil en nuestra mente, por esa área débil en nuestro ser. Permítenos Señor en el nombre de vosotros recibir fortaleza para hacer el trabajo que debemos hacer. Permítenos oh Señor ser fuertes pero también ser dóciles a tu palabra Señor Jesús hoy te pedimos que el Padre y el Espíritu Santo en el corazón llene y su corazón y sus sentimientos sean tocastos. Toma total control de su área afectiva de sus sentimientos. Toma control Señor de sus recuerdos para que todo lo que en su mente y en su corazón sea procedente. Purifica Señor sus sentimientos. Y en su vida Señor dale el fuerte deseo de poder buscar, llevar la palabra a todos los lugares y a todos los lugares y a todos los grandes Señor Jesús. Te lo pedimos como unidad. Señor te pido hoy y a todos los días por el Padre en el Vídeo. Señor bendíselo y llénalo de la presencia de nuestro Espíritu Santo. Porque es un hombre santo Señor. y todas las cosas que tú has permitido que sucedan en su vida han sido para hacerlo un hombre fuerte y para que sea para nosotros una luz en medio de las niñezas que hemos tenido que alcanzar. Dale Señor el gozo, la paz y la alegría que son tuyos para que su ministerio sacerdotal sea bendecido, sea fortalecido y para que pueda seguir llevando esas palabras de ánimo a todos los necesitados. Le damos gracias amado Señor. Pongas mano en el hombro del hermano que tiene a su derecha. Amado Señor en el nombre poderoso de Jesús te pedimos te pido por este hermano que tengo a mi derecha hermano que no quede ni uno solo sin tocar el hombro del que tiene a la derecha y si está solo agregues te pido que bendigas a mi hermano en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por su vida te doy gracias por todo lo que él hace te doy gracias por su familia te doy gracias por sus proyectos en el nombre poderoso de Jesús te suplico Señor bendice a mi hermano ayúdalo en sus afanes ayúdalo en sus penurias sánale sus enfermedades dale la paz y la alegría que necesita para vivir en el nombre poderoso de Jesús te pido protégelo de todo mal protégelo Señor del maligno protégelo de las enfermedades mortales en el nombre poderoso de Jesús Señor le pedimos bendice su vida y llénalo desbordalo de la presencia de tu Espíritu ahora ponga la mano en el hermano que está a su izquierda amado Señor en el nombre poderoso de Jesús te doy honor y gloria por la vida de mi hermano y de mi hermana bendícele y protégele de todo mal bendícelo de todo lo que le pudieran querer hacer bendícelo Señor y protégelo de cualquier peligro de cualquier enfermedad mortal prospera su vida Señor que pueda haber el regalo maravilloso que tú tienes para él o para ella prospera dale sabiduría para actuar dale el gozo y la alegría inunda su corazón de paz dale el amor que necesita para vivir dale la paciencia la mansedumbre y dale Señor por sobre todas las cosas un corazón misericordioso como el que tú tienes con nosotros Señor ayúdale en sus problemas y dale el gozo la paz y la alegría para poder servirte con felicidad te damos gracias Señor y ahora ponga sus dos manos sobre su pecho amado Señor en el nombre poderoso de Jesús yo te doy mi vida te pido favor Señor en el nombre de Jesús que tomes posesión de todo mi ser sana Señor todos mis órganos sana Señor mi torrente sanguíneo en el nombre de Jesús sana Señor mis células mis neuronas en el nombre poderoso de Jesús sana Señor mis sentidos dale agudeza en tu amor Señor que cualquier enfermedad que esté naciendo o que ya esté presente sea expulsada en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús me declaro libre Señor me declaro libre y te pido Señor que fluya tu Espíritu Santo en todo mi ser para que de mis labios broten palabras santas para que pueda servirte Señor para que pueda caminar hacia donde tú me quieras llevar te damos las gracias Señor por lo que hoy tú nos regalas y queremos Señor no irnos de este lugar sin antes poner en tus manos a la renovación carismática de Chile en el nombre poderoso de Jesús Señor te pedimos por este amado movimiento derrama tu Espíritu Santo Señor en los líderes de la renovación carismática para que tengan la sabiduría y el discernimiento y puedan hacer lo necesario para reunificar a la renovación carismática para volver a hacer el movimiento poderoso en el Espíritu la respuesta para tantas necesidades Señor en el nombre poderoso de Jesús de los seres y desde este humilde seno Señor te pedimos por la jerarquía de la iglesia de Chile para que tú Señor le sigas bendiciendo para que esa sabiduría sea fuerte y manifiesta y para que el amor en su misión pastoral se haga presente a todo el pueblo Señor no pedimos un número no pedimos una estadística te rogamos y te suplicamos por realidades que te amo Señor una iglesia unida en tu amor y en tu misericordia y así nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu tierra venga a nosotros con tu reino háganse a tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena de desgracia el Señor es por ti bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre la gracia porque tú nos dijiste que nunca caiga la tarde sobre nuestro enorme nos haces lo que más daño nos ha hecho a través de toda nuestra vida recordar cosas que nos han hecho que nosotros entregamos a nuestro cualquiera y te pedimos la gracia de perdonar siempre por nosotros y gracias por el que nos bendices en el nombre del Padre y del Dios y del Espíritu Santo amén 달�anos un corazón nuevo y del Espíritu Santo muchas воды y lindas gracias muchas gracias muchas gracias no saben que horas no 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 sino no are no Gracias. ¿Qué dice Giovanni? Giovanni juega la pelota si quieres. Sí. En el play En el playstation Jugué fútbol muchos años Todo remendado, todo golpeado En los brazos, en las piernas, en las rodillas Voy a tener que volver a jugar fútbol